Música Qué lindo poder estar aquí y estar esperando compartir contigo bueno, la elaboración seguramente de una de tus exquisiteses Yo creo que sí ¿Convencida? Estoy convencida Contame, ¿qué me vas a regalar? Bueno, yo quería hacer algo, voy a hacer una tarteleta porque si bien acá el tiempo no es mucho entonces quiero en una tarteleta poner varias técnicas varios sabores, varias texturas en una pequeña tarteleta que espero que les guste Música Voy a empezar con esta tarteleta que les conté que voy a hacer y tiene varios pasos Empezamos por la masa La masa es una masa común, una masa azucarada Lo que tiene de diferente es que tiene almendra molida ¿Cierto? Y esto lo voy a hacer en batidora con el gancho de amasar Pongo la manteca En total son 300 gramos de harina Yo voy a poner 70 gramos de harina al principio Almendra molida Y el huevo Lo ponemos en la batidora Esta es una masa que no se trabaja mucho así que le vamos a dar un par de vueltas y como tiene azúcar impalpable le ponemos un papel film para que no vuele la harina y después en este momento el azúcar Música Cuando está todo unido le agrego el resto de la harina serían 230 gramos La retiro de la batidora Uno todo lo más rápido que pueda y una vez que la masa empieza a unirse la voy a poner a enfriar así después la estiramos Música La voy a guardar así estirada para que se enfríe más rápido Así la llevamos al frío durante aproximadamente media hora Música Como está muy fría voy a ir sacando las piezas que ya corté para que se vayan ablandando un poquito la pongo bien pegadita al molde para que no pierda la forma Entonces una vez que están puestas dentro del moldecito van a ir al horno 160 grados durante aproximadamente 5 minutos Música Bueno este es un crujiente que va a ir un crujiente de nueces que va a ir una capa finita dentro de esa tarteletita que recién puse en el horno y acá en la cacerola tengo azúcar manteca y glucosa Todo esto lo tengo que calentar calentar bien hasta que se haga como una cremita pero no tiene que llegar a punto de ebullición para después poder manejarlo bien y ahí está toda la manteca se derritió y le agrego las nueces picadas mezclo todo muy bien y esto se va a hacer como una pasta que la voy a poner a enfriar sobre una placa antiadherente acá tengo las dos tarteletitas cocidas a blanco ven que no tienen ningún color el crocante que hicimos recién de nueces y le damos una formita para poder cortar láminas muy muy finitas para que después podamos comer bien la tarteleta para que no quede dura y la voy a volver al horno a cocinar para que se derrita todo el caramelo sea caramelice y termine la cocción de la tartita y después lleva una crema de queso y una ganache de chocolate hago en principio la ganache de chocolate porque es la que tiene que tomar temperatura para después poder ponerla con manga entonces es lo primero que voy a hacer acá tengo crema de leche con glucosa que voy a calentar y la voy a llevar hasta que se derrita la glucosa hasta casi punto de ebullición yo tengo ya chocolate derretido voy a mezclar todo muy bien esto tiene que tener frío de heladera aproximadamente tres horas esta es una mousse que voy a hacer de queso y tiene como base una infusión en la crema con vainilla con vainilla de vaina que nosotros la tuvimos acá media hora infusionándola calenté la crema para que poder derretir el chocolate yo tengo acá esto va con chocolate blanco y también lleva gelatina sin sabor que voy a hidratarla con agua fría la mezclo y la voy a calentar también al microondas ahora voy a trabajar con microondas el chocolate blanco picado para que se disuelva más rápido mezclamos bien incorporamos el queso blanco mezclamos y por último la gelatina sin sabor la crema ya está preparada entonces bueno esta es la tarteletita que tiene ya el crocante cocido vieron que ya tomó color y ahora le vamos a poner adentro estos son castañas picadas bien chiquititas y con la crema esa de queso y chocolate blanco que hicimos recién vamos a terminar de cubrirlo bueno con un pico hacemos la decoración esta esferita se hace en dos medias esferas con un moldecito que viene se hace de chocolate y después se pega con un poquito de calor y tenemos la esfera de chocolate espero que les guste y también que la puedan hacer bueno esto es un producto artesanal y acuérdese que cuando hablamos de producto artesanal hablamos de productos naturales y eso es beneficioso para la salud y eso es lo que estamos buscando que usted se beneficie con este tipo de productos y cuando vaya a un negocio trate de buscar este consumir este tipo de cosas bueno muchas gracias bueno fue un gusto y muy muy rico bueno espero que les guste muchas gracias gracias